Nosotros pedimos a la TCJ que de una u otra forma respete a la población indígena, respete a Venezuela. Nosotros dimos nuestro voto de confianza a unas personas que de una u otra forma venían trabajando. Los resultados dio de acuerdo al trabajo que venía realizando cada dirigente político, si vamos en la política. Pero los resultados hay que respetarlos. Los resultados les hemos dado nosotros como pueblo venezolano, como el pueblo indígena. Y exigimos a la TCJ que de una u otra forma respete la decisión de los 20 pueblos indígenas y no indígenas que están dentro del casco de ciudad. Ahora bien, nosotros como pueblo indígena somos perseguidos. De una u otra forma no hemos podido descansar tranquilos porque las autoridades militares que están en el casco de la ciudad lo están persiguiendo a las poblaciones indígenas. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros no somos ladrones. Nosotros no hemos comprado votos, como dicen ellos. Pero nosotros sí vimos la realidad de acuerdo al trabajo cada político. Los resultados se dio de acuerdo al trabajo que venían realizando los líderes que tenemos. Ahora sí, si vamos a la compra, ellos sí repartieron los miles de cosas, pero nosotros respetamos a ellos. Los resultados, como lo estoy diciendo, es de acuerdo al trabajo. La persona que ha perdido, que habló de esta forma, fue porque fue un perdedor, o no quería reconocer la verdad. Y esa persona sí recibió recursos de parte del presidente de la República. Como no haya como rendir cuenta, es la forma para rendir cuenta ante Venezuela. Yo creo que los venezolanos estaremos firmes para defender nuestros derechos como venezolanos, como representantes indígenas del Estado de Amazonas.